En Python existe la asignación con OR, que a la final es como un ternario pero muy corto. Como ya vimos los condicionales lógicos, vamos a entender también que cualquier cosa que esté vacía en Python va a significar un false. Por ejemplo, una lista, un diccionario, o si escribimos non, o un string vacío significa false. Eso es algo ya condicionado en Python. Y la lectura de esta asignación con OR se hace de la izquierda hacia la derecha. Entonces, si tenemos un valor A que es non y un valor B que tiene un string que dice en este caso Dani, ya sabemos que non es false, porque siempre un non o algo vacío va a significar false en Python. Que si el primer valor que está a la izquierda es verdadero, data lo va a tomar. Pero si es falso, va a tomar el valor B. Sin primo, está tomando Dani porque el valor A es falso. Ahora hagamos un cambio. Yo acabé de colocar que si 5 es mayor a 4. Entonces, el valor A va a tomarlo como un booleano porque cuando ya haces comparaciones con este signo, va a tomarlo como un booleano y en este caso va a ser verdadero. Significa que este valor es verdadero, lo cual va a tomar data como true en vez de tomar el valor B. Si lo vemos, vemos que toma el valor de true porque 5 es mayor a 4. Entonces, la asignación con OR es una asignación de un ternario en línea. Que lo que nos dice es que si el primer valor es verdadero, lo tomo. Pero si es falso, tomo el segundo. Y esto permite una lógica mejor en Python para cuando trabajamos y tratamos de hacer un script que sea reducido en código.